Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente la agenda cultural de la semana. Con ustedes nuevamente la agenda cultural de Sonson TV Noticias y hoy les tengo una invitación muy especial porque se acerca la conmemoración del mes de las mujeres. Para que hablemos de derecho, para que recordemos aquellas luchas que nuestras congéneres han hecho para poder obtener los derechos que ahora gozamos. Tendremos exposición fotográfica, feria de emprendimiento, cine y otras actividades que ustedes pueden consultar a través de las redes sociales de la Alcaldía de Sonson y de Cultura Sonson. Además en la Universidad de Antioquia otra oferta de la cual tú te puedes antojar. Agéndate entonces con toda la programación del Día Internacional de la Mujer, Semana de la Mujer Valiente. Iniciamos con Cineson Club, a propósito de esta fecha, con Las Sufragistas, una hermosa película que nos habla de este movimiento que nació en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de ellas no procedían de clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes como sus pacíficas protestas no servían para nada. Se radicalizaron y en su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo todo. Programa del próximo miércoles 2 de marzo a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Aranco. Con este que es el inicio de una larga programación de la Semana de la Mujer. Tendremos también yoga, encuentros experienciales, exposiciones fotográficas, feria de emprendimiento, entre otras actividades que te invitamos a consultar en las páginas de arroba cultura Sonson y arroba la alcaldía de Sonson en Facebook. Se amplían las inscripciones a la formación en cerámica que realizará el SENA C de Sonson. Estas serán hasta el 2 de marzo y se inician clases el 7 de marzo. Todos los lunes de 10 y media am a 2 de la tarde. Recuerda que esta formación cuenta con certificación. La Universidad de Antioquia Sede Sonson tiene también oferta para ti, teatro y cuentería. Serían todos los miércoles de 3 de la tarde a 5 de la tarde, iniciando el 9 de marzo. Más información en el 319-308-3465. Queremos caracterizar a nuestros artistas y gestores culturales del municipio de Sonson. ¿Quieres más información? Acompáñanos el jueves 3 de marzo en la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. Sonson, queremos identificarlos, conocerlos y reconocerlos. Te esperamos. Esto fue todo por hoy en nuestra Agenda Cultural. Recuerde conectarse cada 8 días con la mejor programación del arte y la cultura en nuestro noticiero Sonson TV Noticias. Hasta la próxima. Chao, chao.